Hola, soy Tracy Tokahama Espinosa. Soy docente en la Universidad de Harvard and Extension School. Enseño un curso que se llama la neurociencia del aprendizaje. Es una introducción a la ciencia de la mente, cerebro, salud y educación. También soy editora asociada con Nature Partner Journal's Science of Learning. Es una revista indexada sobre las ciencias del aprendizaje. También tuve la oportunidad de ser parte del panel de expertos de la OCTE para revisar las destrezas necesarias para el docente moderno. Y yo he enseñado todos los niveles de educación de kindergarten hasta la universidad. Es un placer estar aquí con ustedes y nos vemos pronto. Hola, soy Cynthia Borja. Soy ex decana y actual profesora de la Escuela de Psicología en la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador. También soy parte del equipo docente de la clase Neurociencia del Aprendizaje en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. Además, soy cofundadora de Conexiones, plataforma de ciencias del aprendizaje. He trabajado en diferentes niveles educativos por más de 10 años, particularmente en el nivel universitario, tanto en pregrado como posgrado, en clases de psicología, neurociencia y educación. También tuve la oportunidad de ser cofundadora de Fundación Maika, una organización dedicada a ayudar a personas con autismo en el Ecuador. Mi formación académica es de neurociencia y psicología y mi trabajo actual se centra en aplicar principios de la psicología y la neurociencia a situaciones cotidianas para apoyar a las personas a llegar a su máximo potencial, particularmente cuando viene la educación. Los conceptos de la ciencia de la mente, cerebro, salud y educación, comúnmente denominado aprendizaje basado en el cerebro, han sido aplicados a la enseñanza en aulas de manera indiscreta e inconsistente por varios años, llegando, en algunos casos, a malas prácticas basadas en mitos sobre el cerebro. A pesar de que existen estándares de neurociencia, psicología y pedagogía, hasta hace poco no los había para su intersección. La ciencia de la mente, cerebro, salud y educación. En este curso obtendrás una comprensión básica de la interacción dinámica e inseparable del cerebro, la mente y el cuerpo con el entorno y las implicaciones de esta interacción en la salud, el desarrollo y el aprendizaje. Exploraremos las cosas que sabemos con certeza sobre el cerebro y el aprendizaje, como evitar neuromitos en los entornos docentes. Discutiremos sobre los seis principios confirmados por expertos internacionales en 11 países, además de sus implicaciones para tu práctica en el aula de clases. El curso está compuesto por seis módulos. Cada módulo tiene una clase sincrónica de hora y media y, además, trabajo asincrónico que deberás realizar en el aula virtual de manera independiente. Esta clase maneja la metodología de aula invertida, por lo que, antes de tu primera clase con nosotros, esperamos que hayas logrado completar las actividades pre-clase que aparecen en el módulo 1. Bienvenido al curso. Estamos muy emocionados de trabajar contigo durante las próximas semanas.